Al parecer esta historia es de nunca acabar. A ver, si tanto Guti, como Melisa, como Milet, ya han salido a contar el fin de la historia, es decir, existió infidelidad y ha salido de la boca de todos. Entonces ahora siguen desmenuzando en qué momento, en qué lugar, a qué hora, cómo fue, cómo se llamaron, si se llamaron, no se llamaron, se encontraron y ocurrió esta supuesta infidelidad que todos ya sabemos. Pero no sé si este escándalo generó que Milet ahora trabaje en el cine o de repente ya era una propuesta que tenía hace mucho tiempo atrás. Recordemos que a finales del 2013, tanto Julián Legaspi como Renato Rossini anunciaron que estaban produciendo y protagonizando hoy van a empezar a grabar, mejor dicho, la película llamada Al Filo de la Ley donde ahora Milet Figueroa es una de las protagonistas junto a Renato Rossini y hay fotos de estas primeras grabaciones, por favor, señor director. Ahí está. Ahí estamos viendo a Milet Figueroa en plena grabación con Renato de esta película donde al parecer estarían simulando una relación amorosa y la película se trataría de uno de los conflictos que normalmente se viven en el mundo del narcotráfico. Ahí están en plena grabación, Milet al parecer sería pareja de Renato en esta película. Y la última foto, por favor. Ahí está. Y al parecer después de todo este escándalo, ella tuiteó diciendo lo siguiente. Saliendo de hacer lo que me apasiona. Y ustedes se preguntarán por qué el cambio de look, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer la televisión por todo lo que le ha generado a Milet no ha sido una de las mejores cosas que le ha podido pasar. Sí, se ha hecho conocida, pero ahora el tema de ser actriz es lo que la jala, lo que en realidad le gusta hacer. Esperemos que ya ha tenido tanta información, si pasó, a qué hora pasó, dónde pasó, creo que está de más. Y esperemos que sea el fin de esta novela.